Voy a seguir, te voy a leer la siguiente noticia porque, atención, no solo Clara Chía ha sido perjudicada con esta canción, también la suegra de Shakira, la señora doña Montserrat, Bernabéu. Por cierto, es curioso que Piqué se llame Piqué Bernabéu, ¿no? Dice la noticia, Montserrat, la madre de Gerard Piqué, cada vez más salpicada por el huracán Shakira. Y atención, amigos, porque esta noticia de la razón, vamos a enseñar la bruja que Shakira ha puesto en la ventana mirando directamente a la casa de la suegra. Algunos dicen que la han puesto un poco en representación a la madre de Piqué. ¿Qué opinas de esto, Javier? Está claro que los padres de Piqué sabían perfectamente la relación con Clara Chía desde hace mucho tiempo. Eso es lo que le duele a Shakira, que con esa bruja lo que quiere decirle, están viviendo en mi propia casa, está bien que debe haber un arreglo ahí, pero están en mi casa, que yo hice con mi dinero, y ustedes sabían lo de Clara Chía y sabían un montón de cosas más de Piqué. Porque incluso ella, la mamá de Piqué, dice, sí, mi hijo es un chulo. Es decir, un montón de cosas donde sí se comportó como una mala suegra. En ese sentido, Shakira se la baja. Por eso se atreve Shakira a ponerla en la canción. ¿Por qué Shakira se juega a hacerle esto a Piqué? Porque le sabe muchos secretos a Piqué. Si no, no se hubiera tirado a la pileta así tan fuertemente Shakira. Está respaldada por los secretos que ella tiene de Piqué, que deben ser muchísimos y muy fuertes. Dicen que ya está corriendo un video. Nadie lo quiere sacar, pero Shakira quiere que salga el video de Piqué haciendo cositas con sus genitales, que va a salir en algún momento. Donde no lo deja muy bien parado, te quiero decir. Ya algunos colegas míos lo vieron y no está... O sea, que el video existe, el video existe. El video es Piqué haciendo una autosatisfacción con algo muy pequeño. Y se sabe perfectamente que es él, no solo por los pies feos que tiene, sino que es él. Sí, porque es muy pequeño, vamos. Es pequeña la cosa, es pequeña. Es como la palanca del... Digamos que es un video pequeño. Corto. Es piquetito. Es piquetito. Pero esto recién empieza, amigo. Esto va a ser un circo de todo el año. Bueno, bueno. Ahora, ¿por qué Shakira hace el muro entre su casa, que después de la alberca, la piscina, vienen los sueros? ¿Por qué va a ser un muro? Porque todavía no se puede ir de España. Shakira está comprando en cuotas en el corte inglés, porque no quiere alertar a la hacienda los gastos que está haciendo. Y no se va a ir a Miami, porque puede ser que la hacienda no le guste, que se vaya a ella completamente. Entonces, se va a tener que quedar en España hasta que resuelva el juicio de Hacienda, donde aquí yo te mostré en este programa la demanda, donde demuestra que en el 2011 ella trajo a sus empleados domésticos y que está viviendo en España en el 2011, como lo dice la hacienda. Es decir, la demanda que yo presenté de los ex empleados demuestra que Shakira se instaló en España en el 2011 y no en el 2012-13, como ella dice. Esto es importante que lo sepan, porque aquí está la prueba contundente, que sus empleados vinieron y en Barcelona se rentó un departamento cerca de Piqué para que vivan los empleados domésticos. Eso no es quedarte a vivir ya. Pues queda bastante claro, Javier. De todas formas, seguiremos hablando de estos temas y, sobre todo, esa noticia de Piqué, el vídeo, las fiestas de Piqué con chicas y chicos. Correcto. Y, sobre todo, que lo que dice la noticia es cierto, porque en varias ocasiones ya le perdonó Shakira la infidelidad, pero esta ya fue la gota que comó el vaso. Por eso digo, Clarachía no es la culpable. Clarachía es el último síntoma. Esto es como lo de Clinton y la Mónica Lewinsky. Cuando pasó eso, Hillary Clinton le pegó una cachetada a Bill Clinton y le dijo, no, te pego porque lo hiciste tan obvio, eres tan idiota, que lo hiciste tan obvio. No es que le había hecho una infidelidad, sino que lo hizo tan obvio Bill Clinton. Y eso es lo mismo. Acuérdese que según Bill Clinton eso no era una infidelidad, que no era una relación sexual. Bueno, pues, me acabaron a vano, pero bueno.